¿Verdad, Kevin? Tú esperas que si tú firmas a alguien, haya un retorno en cuestión de ingresos, ¿verdad? Porque tú firmas a, qué sé yo, a Taya Valkyrie y vamos a suponer que leíste, qué sé yo, 50 mil pesos, no sé. ¿Verdad? No sé. Por aparición, whatever, ajá. Pero, coño, por lo menos entonces es una historia que tú le puedes sacar un retorno. Si la historia, sí, sí, sí. Si la historia es con Jade Cargill para, por el streak ese estúpido que no tiene nada de valor porque no la ha ganado a nadie. Dale para arriba a Taya Valkyrie. Dale para arriba para que sea una amenaza. Lo más brutal es que tú esperarías que una luchadora con casi sesenta y pico de victorias, no sé si yo ya a las sesenta y pico, pues tú esperarías que eso fuera una historia importante, ¿verdad? Pero es como un second, como tú he dicho, le ponen luchadoras que nadie conoce. ¿Qué diablo? Se supone si nos dejamos llevar por los rankings, ¿verdad? Se supone que ya fuera el number one contender hace tiempo. ¿O me equivoco? De una racha de de cero pérdidas. Sí, pero tú dices para el contendiente de de Jimmy Hader. De Jimmy Hader. Se supone que ya fuera ya para el mundial, ¿no? El TBS. Hay que ver si Tony Campos dice no, porque este ya la campeona ya aquí no puede estar en otra. Yo no sé. Tony Campos lo más seguro se busque una idea. Pero en cuestión de lógica, eso no sería lo lógico. Claro, es como que mira, ya soy campeón aquí. Nadie puede conmigo. Mira este cuerpazo, mira estas piernas, mira estas nalgotas. I want competition. Ok, tú quieres competencias, pero las luchadoras que son competencias no se las ponen. Exacto. I don't get it. ¿A quién le van a poner? ¿A Rijo? ¿Has luchado con Rijo? Jake Cargill. Yo creo que sí, brother. Gente del chat, ¿Ya Cargill luchó con Rijo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Déjanos saber. No estoy seguro. Jake Cargill. Pero nada, ese fue el AEW Dynamite. Vamos con la partición. Sí, lucharon. Ah, no, no. Ya nos vamos. Se acabó esto. Ah, no, pero voy a esperar que tú me digas si ya lucharon o no. Estoy chequeando aquí. Estoy chequeando aquí. Los de chat dicen que no. No, no se ve aquí. Estoy buscando el 2022. Te voy a leer las luchadores que se han enfrentado este Jake Cargill. Las tengo aquí todas. Ajá. Billy Starks. Nobody. Para la última. Ajá. Nicole Matthews. Nobody. Eso fue en Rampage. Ajá. Pero eso fue en Diamite. Nicole Matthews. Ajá. Ver Vixen. Eso fue en Rampage. Nadie. Ajá. En AEW Dark Elevation. Jake Cargill y Layla Gray. Bueno, eso fue en pareja. Ok. Ok, so singles. Jake Cargill contra Red Velvet. Nadie. Eso fue en enero. Eso fue en enero. Deja a ver. Jake Cargill contra Sky Blue. La firmaron ahora. Exacto. Eso fue en en. Wow. Eso fue en en. Cuando. 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 Era chatita. No estaba ni firmado. Ajá. Jake Cargill y Corre. Quiera. Jogan. Ajá. Nadie. La chumbita de ella. Jake Cargill contra Ver Vixen otra vez. Nadie. Ajá. O sea que ya son dos. Ok. Exacto. Jake Cargill contra Dream Girl Ellie. Ni idea. Nadie. Ajá. Jake Cargill contra Layla Rose. Ok. Ella fue campeona. ¿Verdad? Fue campeona. La única. Y ahí hubo. Y ahí hubo historia. Y ahí hubo historia porque fue en el preview full gear. Ah. Eso fue con Vicky Guerrero ¿verdad? Exacto. Sí. Ok. Un nombre. Un nombre. Dije nombre. Dije no. Un nombre. Y eso fue. Y eso fue en noviembre del año pasado. ¿Y estamos a cuánto hoy? Estamos en abril. Abril 12. La otra fue Marina Chafir. Tampoco cuenta. She's nobody tampoco. Tampoco. Jake Cargill contra Trisha Dora. Ah no. Tampoco. Bueno sí. Eso fue en el W Dark. Jake Cargill contra Willow Nightingale. Nightingale. No sé cómo diablo es. Cuando no estaba firmada todavía. Ajá. Jake Cargill contra Diamante. Tampoco. Jake Cargill contra Tina. Que eso fue en el pay per view. All out. Ajá. Que fue una luchita más o menos. Un poquito corta. Jake Cargill contra Madison Rain. Que la trajeron para hacer el trabajito. Ajá. Jake Cargill contra Layla Gray. Antes de que fueran las secuaces. Hasta ahora un nombre nada más. Nyla Rose. AJ Cargill contra Willow Nightingale. Contra Ana Jay. Que sabemos que Ana Jay no. Ni nada que ver. Marina Chafir otra vez. Ty Conti. Devonnie. Tampoco. Julia Hart. Ana Jay. Nadie. Ya estoy casi llegando. Ya estoy casi llegando. Muchas repetidas. Muchas repetidas. Ya estoy llegando al 2022. Ella luchó con Latina. Con la que era Ember Moon. Ember Moon. Dos nombres. Julia Hart. Ana Jay. Nadie. No son nadie. Sky Blue otra vez. No son nadie. Nadie. Rubisojo. Tres. Que creo que ahí fue cuando. Si no me equivoco. Cuando ganó el campeonato. Ajá. Si no me equivoco. Y ya. Este. Ya después de ahí. Ya no. Tres nombres. ¿Verdad? Tres nombres. Ya. Porque ahí fue que ganó el campeonato. Ok. Esos tres nombres. En una racha de 60. No sirve. No sirve. Esa racha no tiene relevancia. Lamentablemente. Tres nombres. Lucha. Si te pones a mirar los números. Porque aquí me da el tiempo de las luchas. La más larga fue. Nueve minutos. Y esa fue mi larga. Fue contra Sky Blue. Contra Sky Blue. Sky Blue. La chumba. La chumbita de ella. Ajá. Un abrazo. No quiera que esté buena gente. Como seguro. Sí. Óperate no. Marina Chafir. Once minutos y pico. Buena gente. Eso debe ser un desastre. Buena gente es el pan. Ajá. Marina Chafir. Once minutos con Marina Chafir. Que tiene un estilo bastante ortodoxo. ¡Várencame, Dios! Yo quiero ver. Yo quiero ver esa luz. Yo quiero ver esa lucha. Once minutos. Eso fue en Rampage en abril 20 del 2022. Esa fue la más larga. La más larga. Porque ni la del campeonato cuando lo ganó fue tan larga. No. Eso ya lo vemos, mi gente. Un reinado con campeonas, con luchadoras que ninguna fue campeona de renombre. Naila Rose. La única. That's it. Ruby Soho, que después venía de WWE, pero tampoco venía de ser alguien superestrella. Yo pienso que aquí ha cogido un poquito más de nombre que allá. Tres nombres. Ruby Soho, Naila Rose y Athena. That's it. That's it. That's it. Pero eso no es culpa de ella, que es el booking. O no mejora tanto en el ring para ponerla con la dama. Pero es que si no la ponen con las que saben, no va a aprender. Coño, pero son, ¿cuántas luchas tú puedes tener para? I don't know, pero si tú estás luchando con gente que no tienen, que tienen la misma experiencia que tú, ¿cómo vas a crecer? Pero estás practicando con Daniel Bryan. Exacto, eso es lo que te iba a decir. Eso es lo que te iba a decir. Que por lo menos, la persona que, la luchadora con quien se está enfrentando, pues tal vez no es la mejor. Pero coño, tú tienes un maestro, tienes a alguien, brother. Yo sé que el cabro no puede hacer que el, que cruce el charco, ¿cómo es que se dice? Ah, diablo, yo soy bien malo para los refranes. You can take a horse to water, but you can't make them drink. Exacto, tú puedes llevar al cabro al charco, pero no puedes hacer que el cabro brinque el charco. ¿Verdad? Sí, sí, vámonos con eso, sí. La gente entiende. Mara mía, que yo soy malísimo con eso. Pues no sé, brother, no sé, porque coño, con Brian Dines son de maestro, bro. Sí, mano, no. Sí, tú no aprendes ahí, muchachos. No entiendo. Ya hablo. Anyways.